¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Tenguán! ¡Defisores! ¡Tenguán! ¡Muy bien! ¡Sistemas listos! ¡Ahora! ¡Llevo a tu bola! ¡Sí! ¡Miren! ¡Lo logré! ¡Sistemas! 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 ¡Llevo a tu bola! ¡Es스타. ¡Es России! ¡Sistemas! ¡Después en español! ¡Sistemas! ¡Sistemas! ¡Instes! Gracias por ver el video. 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 Como les dije, uno nunca sabe. Kobe, ¿crees que podrías volverme a reparar? Puedes apostarlo. Oh, man, no, no, no. Oh, man, no, 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 no. No, 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 no. Gracias.